Bueno, acá es de madrugada, todavía no pude dormir y estaba mirando en este libro de Carlos Walter, encontré algo hermoso que me encantaría compartir, es Caminos a tu alma, se llama el libro 101 maneras de abrir tu corazón, del doctor Carlos Walter, tengo otro, pero está allá, a ver, es este, hubo un tiempo que compré muchos libros y este todavía no lo termino de leer, a ver, es La auténtica felicidad, de Martin Seligman, leí un poquito, todavía no lo termino, este sí, a ver, vamos a ver, saco este, este, recobrar lo sagrado de Carlos Walter, la verdad me encantó este libro, me gustó muchísimo, me recontraustó, es súper guau, es como mágico, no sé, como que cuando lo abro pasan cosas lindas, como que, como si pasaran milagros cuando abro este libro o algo así, es como mágico, es como mágico, estaba mirando mis libros, bueno, ese lo pude leer todo, pero nunca está de más leer de nuevo porque a veces hay cosas que me olvido y recuerdo cuando vuelvo a leer, este todavía no lo terminé de leer, este sí, pero siempre me gusta tenerlo a mano porque como ven tiene, es muy viejito porque lo compré hace mucho tiempo, acá está Carlos Walter cuando era más joven, acá está el índice y tiene un montón de cositas hermosas así, muy espirituales, me encanta, que yo para comprar, me acuerdo que miré todo el índice y dije, me gusta este libro, entonces lo compré, compré algunos, estas cositas que marco así, gratitud, que me encanta, tiene cosas muy bonitas, puse esto acá porque si no se me pierde la hoja que es donde encontré lo que, si le marqué como guau, quiere decir que es guau, entonces me puse a mirar y a leer qué fue lo que marqué como guau y sí, es guau, ahora ya lo voy a leer, esto dice, la alegría es el remedio universal de todo mal, pues qué lindo, lo puse ahí para que no se me pierda la página, 185 de caminos a tu alma este libro me ayudó muchísimo en una etapa de mi vida y me ayudó a salir de esa etapa tan extraña en la que estaba, gracias a Dios estoy en otra etapa muy diferente, sigo aprendiendo como todos bueno, acá encontré esto que me gusta muchísimo, lo marqué con esto y lo marqué con esto y dice guau quiere decir que es guau, bueno, quiere decir que me impactó, que me re gustó y ahora lo voy a leer quizás, no sé, como que siento que alguien lo va a escuchar y no sé, como que va a vibrar con alguien alguien, quizás este mensajito le va a venir bien, no lo sé, algo me dice, algo así siento, así que lo voy a leer y acá tengo mi tacita de té, lo que pinté hoy, o sea, lo que pegué porque este es el filtro de café el trabajito que hicimos hoy, mis libros que después voy a llevar a mi pieza y mis cositas que están ahí, mis pincelitos, me encantan, mi cosita de madera tengo mi té que ya se está terminando, pasa que hace frío y yo estoy con una mantita acá está mi mantita, estoy toda tapada con la mantita porque hace mucho frío de repente se vino el frío acá en Formosa, Argentina bueno, acá está, dice, voy a leerlo y no sé por qué siento que este mensaje va para alguien no sé para quién, pero leerlo o releerlo me encantó, porque recordé porque le puse el guau dice, el deber y el amor página 185 dice, no sé si leerlo directamente desde el celu o leer desde el libro, creo que desde el celu dice, uy, ay, qué es eso uy, ay, es un gatito le voy a poner pausa un ratito a ver qué qué mollo que es ese bebé qué pasa pasa que estaba lloviendo y tiene frío, así que le traje ese gatito del vecino qué pasa, qué pasa bebé, bello, qué pasa tenía frío, pasa que hace frío afuera mi mantita bueno, ahora voy a ver si es que puedo leer o si no, lo dejo para otro momento qué bebé, qué pasa acá está calentito está sequito sí ahora sí, ya pude volver era el gatito que estaba afuera en la lluvia pasa que parece que se quedó afuera a lo mejor el vecino le dejó salir y a lo mejor ahora no sé si habrá quedado dormido pero ya está el gatito tranquilo allá en la pieza si viene por acá ya se van a enterar porque hace miau pero de momento está tranquilito por allá bueno voy a enfocar esta frasecita porque si no me va a costar para leer porque del celo no puedo leer se ve muy chiquita la letra se ve mejor del libro me refiero al del libro en sí estábamos en voy a leer de nuevo el deber y el amor ahí vamos el deber y el amor una mujer estaba a punto de embarcarse en la tarea de lavar una montaña de ropa cantando alegremente a sí misma todo el tiempo cuando su marido entró al ver la pila de sábanas y pantalones y calcetines la reprendió por no organizar voy a dar vuelta a esto por no organizar acá quizás lo puedo poner así el gatito por no organizar a los niños para ayudarla más todos deben tener sus tareas todos deben tener sus tareas dijo para su sorpresa su esposa estalló en lágrimas ¡ay! miren quién está acá el gatito del vecino ¿qué es bebé? ay bebé ay corazón pasa que acá está sequito está contenta ella es hembrita yo voy a tomar el té bueno creo que esta lectura está divertida ¿verdad? Mitch bueno creo que puedo terminar de leer creo que se va a entender ¿verdad? ¿qué es bebé? ¿vos también querés leer? acá está mi mantita pues tengo frío hace frío hoy el gatito tiene frío también pasa que me mueve la cámara bueno a ver ¿en qué estaba yo? para no perder el voy a leer la última parte en donde decía al ver la pila de sábanas y pantalones y calcetines la reprendió por no organizar por no organizar es difícil leer así por no organizar a los niños para ayudarla más le voy a alzar conmigo un ratito todos deben tener todos deben tener sus tareas dijo para su sorpresa su esposa estalló en lágrimas abandonó el lavado y salió corriendo de la casa cuando regresó varias horas después explicó a su desconcertado marido que la palabra deber la hizo sentir mal no puedes ver dijo ella que trabajo para ti y los niños durante todo el día por amor no hay límites a lo que puedo hacer por amor pero por deber no podría lavar ni una sola camisa o cocinar una comida y lo que yo no pueda hacer nunca voy a pedir que mis hijos lo hagan no quiero que su ayuda sea un deber un día me van a ayudar por amor y entonces lo aceptaré creo que salió bien allá está el bebé allá está el bebé bueno se interrumpió por el gatito que aquí está miren aquí está bueno espero les haya gustado aquí está el té que él ya tomó bueno yo le digo él pero en realidad es ella ¿qué está haciendo el corazón? pasa que a lo mejor me gusta la lectura bueno espero les haya gustado es un videito más que puedo aportar a YouTube jugando con las llaves ¿qué estás haciendo? bueno me voy antes de que este bebé tumbe todo nos vemos en un próximo video ¿qué estás haciendo bebé? ¿qué estás haciendo?